Tentado no cedas, ceder es pecar. Más fácil sería luchando triunfar. Valor pues resuelto, domina tu mal. Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma. Hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar. Adiós a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impudica voz. Preserva tu vida, no ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma. Hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé. En Cristo tu amigo, con toda tu fe. Rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser. Corona te espera, y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma. Hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Allabike be. Gracias.